Cuando raya la aurora, el nuevo amanecer en los Andes, se escucha una y otra vez el famoso conjunto santiagueros de Salcahuasi 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 Pá, Pá, Chabu y Calzón Joletán, Pá, Pá, Coyacachín, Pá, Pá, Guayú, Calzón Joletán, Pá, Guayú, Calzón Joletán, Para José Quirar, Guay, Estrada y Familia, Aunda la vida por Páucarbamba, No legendario Chimpachillino. Pá, 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 P Goza la vida, toda la vida, rudy ante, esposa, hijo, por calzados y anza. ¡Gracias por ver el video!